...y me encanta que se llaman los monstruos, hoy tengo dos monstruos, dos fantasmas y son super river, vamos, venga, vamos, nice, te ruego. Que guapos son mis monstruos, que guapos, guapos son, que guapos son, que guapos son mis monstruos, que guapos, guapos son. Nos gusta ir al cine, a verlas de miedo, violencia suspensa de guerra y terror, comer con los ojos, mirar con la boca, beber con las uñas, chupar el reloj. Que guapos son mis monstruos, que guapos, guapos son. Que guapos son mis monstruos, que guapos, guapos son. La gente nos mira pasar por la calle y se escandalizan de verlos reír, la gente se asusta, se queda de piedra y yo por supuesto me siento feliz. Que guapos son mis monstruos, que guapos, guapos son. Que guapos son mis monstruos, que guapos, guapos son. Si voy a la disco, mis monstruos conmigo, pasamos de copas, bailamos el rock. Los hijos nos miran un poco asombrados y cuando se acercan comienza el follón. Que guapos son mis monstruos, que guapos, guapos son. Que guapos son mis monstruos, que guapos, guapos son. Nos gusta ir al cine, a verlas de miedo, violencia suspensa de guerra y terror, comer con los ojos, mirar con la boca, beber con las uñas, chupar el reloj. Que guapos son mis monstruos, que guapos, guapos son. Que guapos son mis monstruos, que guapos, guapos son. Que guapos son mis monstruos, que guapos, guapos son. Que guapos son mis monstruos, que guapos, guapos son. ¡Venga! ¡Gembey! 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 ¡Vamos! ¡Gembey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.